Por segundo año consecutivo, el Colegio de Bachilleres de Michoacán entregó la presencia a Morelos Bachiller como una manera de distinguir la labor y excelencia académica de sus estudiantes a través del cuadro de coordinadores sectoriales y directivos del plantel. Los 34 alumnos de diversos centros educativos en la entidad recibieron esta distinción debido a que obtuvieron un promedio de aprovechamiento de 10 durante toda su trayectoria en el nivel medio superior. Se trata de una esfinge de alto relieve con la que se reconoce la memoria histórica de la esfinge michoacano José María Morelos de Pavón. En su etapa bachiller misma que los egresados del Colegio de Bachilleres de Michoacán llevaron como reconocimiento su trayectoria educativa toda vez que representa la disciplina, galletía y compromiso educativo que caracterizó al héroe independentista.